Sobre todo, ¿cómo llega Claudio Graf? ¿Cómo llega Cristian Ara? ¿Y cómo está el Ram Berbera? Sobre todo, muy bien en lo que fue las ganas, la disposición, la entrega. El grupo lo aceptó también, abrió las puertas. Le hizo sentir como que había ya jugadores que habían estado acá, pero realmente le hizo sentir muy cómodo el grupo. Y realmente estamos más que contentos por la clase de personas que son y por la forma de cómo trabajan y cómo apoyan al grupo. Bueno, los resultados, o el resultado, sobre todo lo avalan de esa manera, pero siempre hay cositas por corregir. Individualmente, ¿cómo llegó, por ejemplo, Vera, el mismo Cristian Lara? Sí, Vera, dice que cambió eso de nombre, ya no es más Ram Berbera, es Rambo Vera. Le gustan los duelos, le va a toda, no se entrega y es más importante él que el dolor. Y bueno, Lara demostró que no importa el peso, es chiquito, pero se metió en los duelos, quiso, dejó su pra máximo. Ulises de la Cruz, estamos hablando de un tipo con esa edad que tiene Ulises de la Cruz, hace un año que no juega. ¿Sabe lo que es para un futbolista profesional jugar una final contra un brasilero en Brasil y todavía un año sin jugar? Es mucha ventaja y realmente Ulises jugó como si estuviera 20 años. normal que le faltara ritmo, faltara a veces la precisión fina esa que exige el fútbol de alta competencia, pero realmente más que contento. Graf es el que estaba haciendo un trabajo físico, es el que está un poco más atrás, no viene aclimatado, no tiene mucha historia de jugar en la altura, sí ha ido a jugar cuando fue a Guadalajara. Pero es el que realmente va a necesitar un poco más, estamos haciendo un trabajo con él para ayudar a ver si puede recuperarse y en parte para el 9 de junio tener las mejores condiciones.